¿Entonces tú crees que Mariana quiere decirme algo a mí? ¿Por eso ha estado tan triste? Pues sí, y yo creo que tienes que hacerlo para que así por fin Yoloriana sea real, papurrita ¡No mames! ¡Eso sería legendario, panda legendario! El palmar lo compartió mucho Me han preguntado mucho que sí me quita eso No sé qué quisiera saber ¿Qué cámara escondida? ¡Ah! Esa es la cámara escondida La cámara escondida que puse en el cuarto de Mariana ¿Y qué dicen? Si a este bonito canal se suscriben 20.000 nuevas personitas Presionando por allá abajito el botoncito rojo Vamos a decirle a Mariana y a Yolo que sean novios Mañana mismo ¡Mañana mismo! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está... ¡Hola, Wank! Canta conmigo, no tengas miedo Muestra mi turito, como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras Na, 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 na Yolo Aventuras Ay, a ver, a ver ¿Cómo se hacía esto? ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos Porque hoy se viene ¡Una nueva aventura! ¡Tatanitos, ven aquí papurri! ¡Corre el plátano! ¡Hola, crack! Sí que te extrañaba, eh Y sí que te extrañaba Hacer estos videacos, chicos Y no voy a perder tiempo Voy a ir directo al grano, eh Como ya sabrán Mariana subió un TikTok bien comprometedor Y por si no lo han visto Aquí se los muestro Créeme, me muero de curiosidad ¿Quieres saber que tengo novio? No tengo novio Estoy feliz y soltera Enamorada de la vida Ay, recházame Si no puedo Ay, Dios mío, santo Eso sí me interesa Como respuesta a ese TikTok Yo también subí uno Pero no sé si Mariana lo ha visto Aunque eso no es lo importante Lo importante es saber el significado De ese TikTok que grabó Mariana Porque si es lo que creo Habrá fiesta nacional Para averiguar por qué Mariana hizo ese TikTok Necesitaré ayuda, eh Porque incluso un capitán Necesita de soldados en la guerra Y voy a llamar a alguien Que aunque ustedes no lo crean Es experto en el amor Calamarino elegante Yo soy Calamar Calum Calamardo Necesito de tu ayuda, eh Puedes venir a la casa de Yolaventuras ¿Pero pa' qué o qué? Ay, mira crack Necesito refuerzos Ven rápido, te espero Ven rápido, crack Estoy seguro que Calamarino elegante Me va a ayudar a resolver esto Necesito saber ¿Qué hay detrás de ese TikTok Que subió Mariana? El significado detrás de todo Una hora después Calamardo Pasa, pasa Pasa rápido ¿Qué quieres, güey? Tengo que mostrarte algo Tengo que mostrarte algo Vente ¿Qué? Rápido, corre Yo simplemente estaba en mi casa Grabando unos TikTok Todo tranquilo Y viene Yolaventuras Y me dice Mira, güey Vente, rápido Que pasó algo Y yo vengo todo asustado Vamos a ver qué pasa Ey, Calamargo Tienes que ver esto Yo sé que te lo mostré en el aeropuerto Pero de verdad necesito tu opinión ¿Hasta cuándo, güey? O sea, ya todo el mundo ha visto ese video Por todas las redes sociales Todos lo comentaron ¿Para qué quieres que lo vea de nuevo? Ay, por favor Ay, pero es que en verdad Quiero que me des tu opinión Porque es que no sé si Me estoy imaginando cosas Bueno, si fuera tú Yo hablaría con él Y listo, güey O sea, pregúntale a Mariana ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir el TikTok? Y ya, eso es todo No sé por qué anda No, Nando, dime esto ¿Qué significa? Pregúntale ya, güey ¿Qué? ¿Qué dijiste? Es que no me puedo concentrar Te vestiste igual a mí ¿Quieres ser gemelo mío? ¿Qué onda, eh? No puede ser verdad Mira esto, papo Mira mis pantalones Y mira mis zapatos Son igualitos Estaban dos por uno, Grebaja En Nando Stories A ver, dime de una vez ¿Qué opinas sobre lo de Mariana? Gran, necesito respuestas Ver yo, pero Eh, voy a estar muy ocupado ¿Será que me puedes ayudar A limpiar las paredes De arriba de la casa? Ay, no, hermano ¿Sabes? Las letras esas rojas que había No, yo no vivo aquí Porque yo voy a estar limpiando Algo que yo no vivo aquí ¿Cómo que no vives aquí? Si te la pasas metido aquí Vives más aquí que yo mismo ¿Es verdad? Dale, bueno Lo voy a limpiar Pero Solamente se escucha Este chiste No, no, no Claro que sí Si escuchas el chiste Te limpia lo que tú quieras, yo ¿Saben que un video de yo La aventura no sirve Si no tiene un chiste mío, güey Ustedes lo saben Yo lo sé Todos lo saben Así que disfrútenlo y listo No, por Dios santos Recorcho, Luis Escucha, escucha Mira, ve Está Pepito y está la maestra ¿No? Entonces La maestra le pregunta a Pepito Mira, Pepito ¿Qué es más rápido? ¿El grayo o la luz? ¿Sabes? Cuando está agregampagueando Bueno, entonces Pepito dice No, maestra, la diagrea No La diagrea Sí, la maestra dice ¿Qué es? ¿Por qué? Y él dice Bueno, es que la otra vez Maestra Yo me estaba cagando Me estaba haciendo popó Y fui como un grayo Volando a mi casa Y encendí la luz Y ya me había cagado encima ¿Entiendes? Por eso es que la diagrea es más rápido Porque fue más rápido Que el grayo Y el corriendo Y la luz que él prendió Está buenísimo, güey Estoy llorando de la risa, tío Máteme Máteme, por favor Te cuento otra Mira No 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 Te dije que no Ya no más chistacos Taquera, hombre Por favor, taquera Es suficiente ya ¿Y sabes qué? ¿Qué? Mejor le pregunto a Panda Porque él es el mejor amigo de Mariana De eso no hay duda Pero dame mi pantalón Este es mi pantalón, güey Opión Alamardo Alamarino elegante Cinco minutos más tarde ¿Panda? ¿Quién es? ¿Panda, puedo pasar? Ah, tengo que la hora Obviamente me tengo que arreglar Porque Yolo no me puede ver así tan desarreglado Además, estoy jugando una partida Y no me puede interrumpir así Apúrate, cabezón Hola, panda Hola, papurri ¿Cómo estás? Mira, crack Necesito hablar contigo, eh Necesito ayuda Ok, ¿qué pasó? Soy alcohólico No ¿Cómo que? No, mentira Tienes que ir a alcohólicos asociados Sí, claro Panda, te quería preguntar algo Que me ha estado dando vueltas a mi cabeza Desde hace mucho tiempo en México Y es sobre No sé si viste el TikTok que subió Mariana De que estaba diciendo que estaba soltera y todo eso Claro que sí, papurri Eso estuvo en todo internet Además, mi Instagram estaba todo full de eso Todo el mundo estaba hablando de eso ¿Y tú crees que Mariana me quiere decir algo? Que está ocultando algo Mira, Yolo No te quería decir esto Pero cuando estabas en México Mariana Mariana estaba triste Entonces, ¿tú crees que Mariana quiere decirme algo a mí? Por eso ha estado tan triste Pues sí Y yo creo que tienes que hacerlo Para que así por fin Yoloriana sea real, papurri No mames Eso sería legendario Panda, legendario Necesito un último favor Eh, ¿sabes que yo subí un TikTok? Eh, muy comprometedor, eh Y me gustaría que le fueras a preguntar a Mariana A ver qué opinas sobre eso Ok Va a ser un poco difícil Pero lo voy a hacer Entonces Confío en ti, confío en ti Ayúdala, por favor Vamos a hacer que Yoloriana sea real Sí Dale, voy Y tú, tú, tú Espérame aquí ¿Está bien? Sí, sí Envía al soldado panda a la guerra Espero que me traiga respuestas Porque tenemos que descubrir esto Eh, qué pensará Mariana Sobre el TikTok que dice Hola, amigo ¿Qué haces? ¿Tú generalmente nada más comes aquí ya? Sí, güey, yo me puse a limpiar la pared Por un plato que hicimos buenísimo Oye, no, pero él dice que yo limpie esto, güey Como si yo, yo fue el que lo hizo Yo no manché nada Eso es verdad ¿Qué creen que significa? No, no sé, es muy raro Pero yo creo que los aventureros sí deben de saber eso Claro que sí Así que aventureros, comenten aquí abajo ¿Qué creen que significa esto? Está muy raro, ¿verdad? No sé, ya pareciera como si fuera otro idioma No, no sé ¿Tú sabes qué es un intento? Bueno, ¿y tú me ves cara de traductor o qué? ¿Sabes qué? Tú me estoy limpiando Yo voy a ir a hacer otras cosas ¿A dónde va? Pues a... Sí, te limpiando es verdad ¿Sabes qué? Se me ha gustado mucho más ¿Cómo? Tengo que buscar un conquistadito Ah, aquí está Voy a esconder esta cámara espía Para espiar a yo y a Mariana Cuando yo no le pregunte a Mariana ¡Sombrecitos! ¡Pues yo soy el panda de la ma... ¡Oh, no! Oye, Nando ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Ni siquiera te voy a contar Tú sigue limpiando, Esperancita Panda, mira, mira ¿Quieres escuchar un chiste? Eh, está... Pepito, le perdón No, 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 gracias ¿Sabes qué? Me gusta verte así limpiando Y se me acaba de ocurrir una idea No sé a ustedes, chicos Pero a mí me encanta ver a Nando así Así que si este video llega a 200.000 likes Voy a obligar a Nando y a todos los aventureros A que sean mis esclavos Y que me digan sí Por 24 horas Maravilloso, es genial, sí ¿No te da miedo? ¿No? Ya veremos Cuando se me ocurra algo Un clásico Buenas, buenas No, no, aquí no Aquí así Que no se ve No es que sea chismoso Solamente que quiero ayudarlo a ustedes, aventureros Además, espero que Mariana no se dé cuenta De que esa cámara está escondida por allí Así, ya Allí no se nota Buenas, buenas ¿Cómo estás, marciana? Nunca vas a aprender a tocarla What the fuck ¿Por qué puerta? No, Mariana Mariana ¿Qué? Mariana ¿Qué? Mariana Necesito decirte algo ¿Qué? Ya cierro la puerta, ya Necesito hablarte de algo Estoy viendo que a mí le lleva Luna No, no me importa Para... Ahí debería de estar viendo Yolo y Mariana Porque lo que necesito preguntarte Es algo relacionado a algo Qué interesante Cuéntamelo todo Porque Yolo hizo un TikTok Que... Era igual al tuyo En donde decía que tú eras su vida ¿Sabes? El de... Enamorado de la vida Ajá Sí, se ocupió de mí ¿Y qué piensas al respecto? Nada Nada en absoluto ¿Cómo que nada? Nada con un trending de TikTok y ya No, pero obviamente la... Debería de hacerlo Suena fantástico No, pero es que las personas no ponen allí las cosas Le falta una muñeca No, allí las personas no ponen las otras personas que le gustan de verdad Bueno, sí lo ponen, pero ajá Él lo puso Ajá, ¿qué quieres que haga? ¿Qué? ¿Qué me digas? ¿Qué piensas al respecto? No te voy a decir nada Me interrumpiste mi luna de camino y el balón No, Mariana No puede ser No, Mariana Tienes que decirme qué piensas al respecto Nada, pana Adiós No, adiós No, Mariana Tienes que decirme Adiós 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 No, dime, por favor Adiós ¿Cómo que adiós? No, Mariana, no Adiós Dime, por favor Adiós Pero tienes que decirme el respecto Adiós No me voy a ir si no me dices Adiós No me voy a ir si no me dices Au Pues bueno, adiós Ey, panda ¿Qué hacías en el cuarto de Mariana? Eh, ¿qué haces tú aquí, Mariel? Yo estaba haciendo una misión para que yo y Mariana estén juntos Pero hasta ahora no he mantenido éxito Antes funcionaba Ah, hablando de YOLO, panda Vamos a revelar el tatuaje de YOLO por primera vez en el canal de cracks Oh, por Dios ¿Qué haces yo? Pero es que ese tatuaje no lo ha visto nadie No puede ser No, esto es increíble No puede ser real Bueno, querido panda amigo Ya todos lo van a saber Y los aventureros Así que vayan al link abajo en la descripción Que en el canal de cracks revelamos el tatuaje por primera vez Increíble Dime, panda ¿Qué piensas que se tatuó YOLO? No lo sé Pero No lo sé Buenas caras de Mariana No lo sé Así que Mejor vayan como yo estoy haciendo ahorita Línea de la descripción Bupi, 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 bupi Corran a ver ese video Yo me voy, Marco Link en la descripción Ya saben aventureros Link en la descripción Cinco minutos más tarde YOLO PANDA ¿Qué pasó? Eh No lo logré A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué? Mariana no me dijo nada ¿No te dijo nada? ¿Cómo que no te dijo nada? No habló No, me dijo que Ay, eso solamente es un trending de TikTok Ay, Dios Que él lo puede hacer cuando él quiera Que yo también debería de hacerlo ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno Tú deberías de ir a enfrentarlo tú solo Ay, pues no sé Enfrenta a Mariana Y es tu oportunidad Además, ella está Ella está convencida de que lo hiciste De que lo hiciste con todo el propósito del mundo Claro que sí Pero ¿Y cómo los aventureros van a ver eso? ¿No puedo andar con una cámara ahí? Es que yo hice algo Y escondí una cámara espía Así que todos los aventureros pueden ver eso ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Una cámara espía! ¡Cómo no lo pensé antes, pandagenio! Anda, anda tú Toma, toma la... No, no, no Anda tú y ya Solamente corre ¡Qué cámara tonto! Deja, déjate una cámara espía y ya Adiós, pandatonto ¡Me voy de aquí! Que la virgencita de Pandalupe te protege y te acompañe ¡Amén! 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 En el nombre de Dios Padre, Kakaroto Todopoderoso Ha llegado el momento de entrar a la habitación de Mariana Y enfrentarla Espero que todo quede grabado Y que no falle la cámara espía de Pandalupe ¿Ah? ¡Pase! ¿Qué pasó? Por fin alguien que toque la muerte Nada Hola, te quería preguntar ¿Cómo has estado? Bien Chévere aquí en la casa Les voy a notar de vuelta Sí, bueno, es que no Hemos tenido mucho tiempo de hablar Y esa vez No, tú y todo Y bueno, todo bien Tengo O sea, ¿cuándo vamos a grabar? Tengo un tiempo Pues sí Ya hace como aburrido Tengo como mucho tiempo ya Sin grabar Sí También te quería preguntar Algo sobre Sobre esto ¿Desde qué? Sabes que pasaba mucho tiempo sin vernos y todo Y no sé Tengo esta curiosidad ¿Pero qué pasó? Estás como extraño Es que vi esto y No sé, quiero saber qué significa esto ¿Qué? Queda chévere el TikTok Sí, está bueno Y le gustó bastante a los aventureros ¿Eso es verdad? No sé En ese TikTok Dice que soy tu vida Ay, yo Si no te gustó el TikTok Me dice Yo lo borro No, sí me gustó Ese es el hecho O sea, que dice que soy tu vida Y el Pandora lo compartió mucho O sea Me han preguntado mucho ¿Qué significa eso? No sé Quisiera saberlo Es un trending de TikTok ¿Qué se está haciendo y ya? O sea Pero te gustó O sea, quedó chévere, ¿no? O sea Sí, está bueno De hecho, yo subí uno parecido No sé si lo viste Ah, sí, sí Vi que también te uniste a los aventureros ¿Te gustó? Sí, gustó Porque quedó lindo Pero Tú dices que estás soltera O sea, que soy tu vida ¿Cómo es? Quiero respuestas Por eso hice el otro TikTok Porque Mira, yo Te voy a decir Una gran verdad Ok, ok Es que Obviamente Yo hice ese TikTok Porque quería que Que estuviéramos todos juntos En Yolaventuras Y Llamar tu atención Para que regresaras Entonces Creo que vale la pena Entonces ¿Querías que regresara yo? Sí Para que Estuviéramos juntos En Yolaventuras otra vez Oh, y esto es tan lindo Y solo por eso Por hacer el video Ay, yo No lo preguntes más No voy a seguir viendo Mi video Entonces Sí Sí querías que regresara, ¿no? Bueno Lo importante es que regresaste Y que estás aquí Y ya Sí Y que estamos juntos Sí Que ya todo está bien Sí 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 Extrañamos Está bien Ay, el amor Bueno, no te molesto más Nada más era para Para preguntarte eso Dale Ok ¿Qué estás viendo? Camilo y Valuna Ah, ¿hacés en bonita pareja? Sí Como vosotros Sí Tanto Chao Chao Quince minutos más tarde Amigo ¿Qué hace? Estoy viendo aquí lo que Lo que es La cámara ¿Qué pasa, Val? ¡Hijo, déjame ser tan pesado! Hay cámara escondida Ah, esa es la cámara escondida La cámara escondida que puse En el cuarto de Mariana ¿Y qué dice? No No te voy a ponerlo así tan fácil Tampoco a los aventureros A mí me costó poner esa cámara No se la voy a poner así tan Ay, papaya Ay, facilito Ay Ay, papaya de Celaya Bueno, dime pues ¿Qué hacemos? Se me ocurre algo Y vamos a volver a los viejos tiempos Uy ¿Cómo así? Estoy revisando las grabaciones Y vaya que hay mucho Pero mucho material aquí Así que se me ocurre algo Muy interesante Para revelar todos los secretos Si a este bonito canal Se suscriben Veinte mil nuevas personitas Presionando por allá Abajito el botoncito rojo Vamos a decirle a Mariana Y a yo lo que sean Nobios Mañana mismo Mañana mismo Así es Por cuarenta y ocho horas ¿Qué me dice? Y también le vamos a mostrar Todo lo que dijeron aquí ¿Les parece? Quiero saber Qué fue lo que le dijo Mariana Yolo Y quiero que sean novios Veinticuatro horas O toda la vida No sé Así que me voy a suscribir de una vez Así que ya sabes Anda y corre Suscríbete allá abajo Y pues Que Yoloriana sea real, ¿no? Sí, güey No mames Esto ha sido todo por hoy Y no olvides que Aquí la diversión está ocho, Pocky Ay, no mames Así que solo te tienes que suscribir Activa la campanita Y serás feliz Y nos vemos mañana Una nueva aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!